Y con un descuento de hasta del 70%, el papayazo tributario busca que los ciudadanos que adeudan sanciones, impuesto predial o devalorización, se pongan al día con esos pendientes. Esta medida empezaría a regir desde el primero de marzo. Carlos Aponte, buenas tardes y cuéntenos cómo se piensa recaudar este dinero. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, yo los saludo desde aquí, desde el Centro Administrativo Municipal CAM. En las próximas horas, en el Hemiciclo del Consejo, se discutirá el papayazo tributario, y una medida que pretende recaudar los fondos adeudados por los ciudadanos en temas de impuestos y sanciones. Sería entre el 70% y el 60%. Así funcionaría el papayazo tributario. El llamado papayazo son medidas o alivios tributarios que consisten en un descuento sobre todas las obligaciones no tributarias, es decir, los intereses, sanciones o conciliaciones que estén en procesos judiciales o en la parte administrativa. El descuento será del 70% para personas que paguen hasta el mes de mayo del 2020, y de un 60% para aquellos que cancelen hasta el mes de octubre de este mismo año. Por la administración presentaron con el 70% descuento con intereses moratorios hasta el 31 de mayo, pues la idea es que podamos aquí en el Consejo estudiarlo y ampliarlo mucho más. La vez pasada lo hicimos hasta julio. El año pasado el papayazo se declaró inexequible por parte del Tribunal Administrativo del Valle. Lo que busca esta medida es generar cultura de pago en los ciudadanos. Realmente el ciudadano en el papayazo normalmente reacciona en un 20%, o sea, recaudamos un 20% más de lo que normalmente recaudamos dentro de estos papayazos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, son por lo menos 3 billones de pesos los que adeudan los ciudadanos de la capital del Valle en temas de impuestos. Con estas medidas buscan por lo menos recoger 200 mil millones de pesos. Yo me despido entonces desde aquí, desde el centro de la ciudad, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. Gracias. Gracias.